Antes de empezar con este vídeo te quiero recordar que bajes la extensión de Lady Shops Una extensión bastante segura y bastante útil para todas aquellas personas que compran en línea Ahora ojo, ahorita en unas horas AliExpress va a lanzar una super promoción Por lo tanto te puede estar interesando bastante Ahorita considerando que en casi toda la primavera y verano hemos podido comprar electrodomésticos, prendas y hasta teléfonos Ahorita AliExpress del 19 al 28 de agosto va a tener una oferta bastante, bastante jugosa Recuerda que Lady Shops tiene más de 2,400 tiendas disponibles Por lo tanto si compras online seguramente tu tienda está ahí lista para hacer activada el cashback Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal FHCB Y hoy te voy a estar mostrando el Motorola OneFishing Plus en un día de uso Para los que no me conocen o nunca han visto un vídeo mío de día de uso Yo soy súper informal, yo hablo más de lo que debería de hablar Por lo tanto ya te lo advertí O sea, si no te gusta tienes todo tu derecho de irte Al final del día los vídeos los hago para mí Y si les gustan a ustedes pues excelente Si no les gusta pues ni modo, ¿sabes? O sea, no me afecta en lo absoluto Pero pues obviamente quiero que sea entretenido Voy a estar contestando preguntas, voy a ir a tomar fotografías Voy a estar hablando de la batería, rendimiento A ver qué también se maneja Cuando hablamos de Pues señal 4G Y por supuesto la pantalla bajo el sol Tenía mucho tiempo que quería grabar un vlog Pero francamente pues después de la pandemia Pues bueno, durante la pandemia pues no se podía Todo esto empezó en marzo El último vlog que hice le hice como en enero Enero y febrero pues venía regresando a la universidad Estaba lleno de cosas que hacer Entonces simplemente no se pudo Pero pues estamos de regreso Trataré de hacer lo más interesante que se pueda Porque no puedo Hacerlos tan divertidos Antes por ejemplo que yo iba con José Alberto Random Tecan Blocks Por unas cervecitas A un lugar mágico o algo así O sea, ahorita no se puede por ahora Pero pues el contenido tiene que seguir Y pues me tengo que adaptar 11.51 y ahora sí con el 100 100% Y ahorita te quiero platicar un poco de la carga Tengo unos comentarios 2.28 y tenemos un 91% de batería No lo he estado utilizando mucho He estado trabajando un chirrín Entonces pues obviamente como trabajo Con el teléfono a un lado Playerito de calidad-precio Truco-tru Y la carga Lo que te quería hablar es que La carga de este equipo es de 18 watts La carga rápida La carga turbo power es de 18 watts No es una carga muy rápida Es por el precio Es de las cargas rápidas más lentas que hay Pero Motorola promete una batería Que duele 2 días Y eso podría compensar el hecho Que no tenga una carga Que sobrepasa los 20 watts Definitivamente 18 watts No es lo más rápido que hay hoy en día O sea Y muy posiblemente Por ejemplo Si tienes el Motorola One Hyper Y te cambias el One Fusion Plus Pues obviamente vas a sentir ese golpe Al momento de hablar de batería Pero bueno Vamos a ver que también Hace en cuestión de autonomía y rendimiento El One Fusion Plus También vean Se ensucia muy fácilmente Este plástico El color me encantó El diseño me encantó Ya se están apoderando De este diseño En la familia One Y me muero de ganas Que también cambien ese diseño Porque estos diseños Los estamos viendo Desde la primera generación De la familia One Entonces Este Vamos a ver Que hacen después Pero bueno Por lo menos Aquí está Este color azul Vean nada más Andamos ya aquí en la playita Ya nos pararon Pero bueno Vamos a ver unas fotos Brillo al 100 No se puede ver mucho Si me quedó Deseando un poquito La pantalla Es decir Se entiende por la gama Se entiende un poco Por el precio Pero Hay otros equipos Que en estos rangos de precios Si te están dando Un poco de mejor pantalla Más potencia de brillo Vamos a aprovechar un poco Que andamos por acá A ver si nos compramos algo O algo de comer Buenas tardes Vamos a ver que hay Peces Estos que son? Donde se cuelgan? De coco Perdón? Colgantes de coco Se cuelgan en la puerta En la puerta Y hacen ruido o algo así? El que hace ruido es de concha El de concha A ver Vean Que bonitos colores Andamos Asquerosamente sudados Se suden tan pico Cuando vas al baño O cuando te sueles de bañar Que pica Si Vean Uy dientitos En cuanto a la mata La verdad Me parte del corazón Pues estamos a Es agosto O sea Esto debería estar Hasta su perra madre De gente Pero pues el coronavirus Por un chinito Que se trago un murciélago No ya Esto tenía que pasar Verdad Definitivamente Yo creo que en México Se puede haber preparado mejor Pero la falta de educación Y falta de protección Fue lo que nos llevó a esto Se me antoja Un coquito Un mango Oye no No quieres un manguito? No me gusta el mango Pero pídeme Hay coco ¿Dónde hay coco? ¿Allá? Ah bueno Ahí está el coco Hora del coco Y más para allá Hay un elote ¿Tú quieres un elote? Sí ¿Qué? ¿Qué es lo que más se vende aquí? Pues ahorita lo que está pegando Es el coco ¿El coco apenas por el calor? Sí Y aparte que El agua te ayuda mucho Con este del virus Ajá Se levanta las placetas A ver si tiene para levantar Las defensas Ya Sí Ahorita ando viendo Las fotografías que tomó El OneFishing Plus Y wow Con el detalle Los colores muy brillantes Definitivamente Bueno te las estoy mostrando en pantalla Procede bastante bien la cámara Este Hay unas fotografías mejor que otras Por ejemplo ahorita Que hay un poco de viento Y hay un movimiento Definitivamente se perdió bastante detalle Y nitidez Pero por ejemplo En otras que estaban inquietas Se puede apreciar mucho detalle Colores muy vivos Me atrevo a decir que tiene un buen manejo De contraste y saturación La selfie también me gustó bastante A pesar de ser una cámara pop Creo que la fotografía El equipo lo hace bastante bien Vamos a ir explotando un poco la cámara De igual manera Pero las pocas fotos que tomé Me gustaron bastantes Con este equipo Entonces Puntos por eso Ya que diferencia Que diferencia Hasta brillan las llantas ahora Son las 6.22 Y tenemos Tenemos 75% Ay que pendejo Vean Con que estoy grabando Con la tapa puesta Para allá Regresando Son las 6.22 Y tenemos 75% de batería Ok Este Uy Quito el poco el zoom Ok No sé que me está pasando Me duele bastante la cabeza Me tomé una presión Con el GT2 Watch Marca está en 79% Lo cual está bastante bajo Normalmente Debería estar Como por los 90% Eh Voy a tomar Una agüita mineral Y pues nada Estamos aquí en el Oxxo Ya labaron el carro Le pedí a mi mujer Que me trajeron Unos rufles Es que hay unos rufles O sea Les prometo Que estaba haciendo Una dieta increíble Llevaba 8 kilos abajo Ahorita yo creo Que subí otros 2 Después de unas Una semana y media De tragazón Este Me voy a poner Dieta otra vez Yo sé que se preocupan Por mí Eh Hay unos rufles Deliciosos Nuevos Se los voy a enseñar Son como que 3D Pican de a madre Pero están muy ricos Y También tengo aquí Un obito de jovito Ahí me está marcando ¿Qué onda? Oye nada más Hay unos rufles Son de las chiquitas ¿Cómo que las chiquitas? O sea De las papas normales Ah bueno Tráeme esa Y compénsalo Este Con unas Chips fuego Ok Gracias amor Bye Ya sé que tal Les valga madres Pero estos son los rufles Que les decía Son los Ultra Flaming Sí Muchachones 10.42 de la noche 62% de batería Te muestro A captura de pantalla Del primer día Tenemos 3 horas De uso de pantalla Y 11 horas De full time De la última De la última Carga completa Entonces ahorita Voy a tomar unas fotografías Aquí enfrente de ustedes Vamos a ver como salen Ok Mañana también Voy a estar contestando Algunas preguntas O sea Del grupo Las voy a estar metiendo Aquí en el blog Y vamos a tomar Unas cuantas fotitos Una por acá Esta Aquí hay un árbol Contraluz Algo por acá también Ok Una por acá Ok ¿Puedes apagar una luz solamente? No Ok Bueno Apágalas así 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 déjalo Ahorita no hay luz Solamente tenemos literal Una luz por acá Vamos a ver que también Se podría defender Y mañana voy a estar Analizando las fotografías Ahorita es un poco tarde Voy a llegar a descansar Voy a jugar un rato Pero pues Como el teléfono Todavía no tiene batería Todavía tengo Algunos comentarios Que hacer Entonces pues ustedes Vieron como estaba Tomando las fotos Entonces Permítanme tantito Entonces por acá Dejamos el día Número uno Del Motorola One Fusion O sea el día uno Mañana Vamos a seguir Con este video Entonces Quédate porque En unos segundos Empieza el día dos Oigan ustedes Ya saben que yo Les platico todo Y vean aquí Quiero mandar O sea quiero Escribir Y se me está O sea se me está Trabando el teléfono Y es Whatsapp Vean Entonces que hago Lo bloqueo Lo desbloqueo Por acá otra vez Y ya lo puedo cerrar A ver si ya me deja Todavía no me deja Sacar el teclado Y esta es la segunda Vez que hago esto Entonces Ahí está Allá ya lo voy a cerrar Todo Todavía no me deja Acá también estoy En Google Y no me deja Abrir el teclado Es un bug Es un simple bug Pero creo que pues Tengo que mostrárselos Buenas tardes Oigan Vean Aquí había una mesa Verdad Tengo que pintar la pared Resultó que la mesa Está llena de polilla Cuando solamente O sea traje un carpintero Me encontré un carpintero En el grupito de Facebook O sea en el grupo de Facebook De mi ciudad Y dije Ah bueno pues Venga Por favor Quiero remodelar la mesa No me quiero hacer de ella Porque es cedro El cedro es Es buena madera Resultó que puro pedo No era cedro Es pino Que también es buena madera Pero pues el cedro es mejor Y además Que me estafaron de por vida Pensando que yo tenía Una mesa de cedro Con verde Es pino Este Está llena de polilla Entonces pinche mesa Ya valió madres Me la tienen que fumigar Entonces No sé cómo lo voy a hacer con esto Creo que tengo por allá Otra mesita o algo Mi cámara Mi cámara también No es un desmadre Este ni siquiera es mi adredón O sea Me falta una almohada Ya todo está despintado La humedad Destruye todo aquí Pero bueno Este Déjenme acomodo esto Por eso ya les puedo contar Déjenme acomodo todo esto O sea vean Aquí tengo el Playstation La computadora Todo 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 Y les platico Ya es luna de la tarde Ya es bastante tarde Bastante bastante tarde Les enseño la batería La batería es una chulada Este teléfono 25 horas de uso Si 6 horas de pantalla Y todavía tengo el 30% O sea Esto está genial Ya que diferencia Ya quedó mucho mejor Todo listo Y se va a ver muy bien El mueble por acá Luego también quiero pintar Pero bueno Regresando aquí al video Les quiero platicar Un poco de la multimedia Este teléfono Que lo hace también Bastante bien Full HD Sin problema alguno En la multimedia El equipo no me puedo quejar O sea además Que me está dando Una muy buena pantalla El brillo como tal Es el único punto Que tal vez Si me quedó a ver un poco Pero cuando estás en exteriores En el día a día No te va a causar Ni un solo problema Cuando hablamos del volumen Hace el botón de Ah otra cosa Me confundo bastante Todavía no me acostumbro mucho Con tener un botón Dedicado al asistente de Google Pero bueno Cuando hablamos A veces cuando quiero subir el volumen Lo presiono Pero bueno Subimos el volumen No puedo quejar O sea En realidad es un volumen Bastante bastante fuerte Se siente una muy buena calidad De audio Tanto como en agudos Obviamente No se sienten los bajos Como tal Es un simple sistema De sonido Creo que viene con tecnología Dolby este Os podemos dar cuenta Cuando bajamos por acá Me tengo que ir aquí En ajustes Y en ajustes En sonido Y aquí me voy a Audio Effects Y una vez que lo actives O lo desactives Van a ser los ajustes Que tú dejas aquí Personalizados Tienes el balance Puedes mejorar el treble El bajo Al igual que un bajo extremo Obviamente esto te vas a sentir más Cuando tienes auriculares Y recordemos que este equipo Si viene con entrada jack Entonces eso está bastante bien Que tú puedas crear Tus propios catálogos No viene con Certificación Dolby O DTS Debe ser simplemente Un ecualizador de Motorola Pero bueno En el apartado multimedia Tampoco me puedo quejar mucho La pantalla Como te digo Pantalla amplia Y como tenemos ahora sí Que una pantalla completa No tenemos un Hole punch notch O algo por el estilo Vean Podemos disfrutar De nuestro contenido De esquina a esquina Con unos marcos Bastante reducidos Y ya han estado trabajando Bastante bien En reducir este marco Antes el marco inferior Era mucho más grueso Y ahorita pues ya Se ve mucho mejor Pero bueno Entonces multimedia También O sea Palomita completa Yo sé que a muchos de ustedes Les interesa el apartado de juegos Y también les platico Que en el canal Hay un video dedicado A cuando hablamos De juegos Hay un video dedicado Para que ustedes puedan Estar viendo minutos Y minutos de juego Si te vas aquí A los videos Hay un video que se llama Fortnite y PUBG Motorola One Vision Plus Para que vayas Y lo cheques Para no tomarnos mucho tiempo En este video Sin embargo Te quiero platicar Del apartado del Moto Game Time El Moto Game Time Te va a estar ayudando Bastante para poder estar Jugando Por acá lo tenemos Moto Game Time Una vez que lo activamos Abrimos cualquier juego Y el teléfono Automáticamente va a detectar Que es un juego Abrimos algo tan simple Como Clash of Clans Y te va a aparecer Moto Game Time Fue activado Y te va a estar apareciendo Una ruedita de Motorola En la esquina de la pantalla Que es transparente Vean Muy apenas Si se ve aquí La pulsamos Y aquí nos podemos ir A los ajustes Del Moto Game Time De nada Nos vamos aquí a los ajustes Y podemos estar bloqueando Notificaciones Blocando llamadas Al igual que Vamos a poder quitar El brillo adaptivo A veces esto puede ser Muy muy molesto Cuando estamos jugando Y de la nada La pantalla empieza A cambiar de brillo Lo podemos estar bloqueando Para tener una experiencia Mucho más cómoda Para que cuando alguien Nos llame No se nos esté Apareciendo en la pantalla O no nos estén Molestando notificaciones Del chat O algo por el estilo Muy muy bien Más teléfonos Deberían tener Esas opciones Y yo sé que hay Muchos teléfonos Allá afuera Que ya las tienen Pero hay otras marcas Que tienen que empezar A mejorar Y agregar esas opciones Marcas como ZTE Alcatel Tienen que también Implementar esas opciones Porque ya Los equipos de hoy en día Ya te están dando Una muy buena autonomía En general para juegos El Call of Duty Te voy a estar mostrando Los gráficos En los que lo juego Me voy a checar ese video Para no tomarme mucho tiempo En el apartado Del rendimiento Como tal del equipo El Motorola OneFishing Plus Sin problema Te va a estar corriendo En máximo Y en High Sin problema alguno De hecho aquí podemos estar Jugando para que sea Todo en Very High Very High Y activamos De igual manera El Red Ball El Death of Field Al igual que el Bloom Entonces sin problema alguno En Code Mobile Te vas a estar dando Una muy muy buena experiencia Para jugar Déjame te muestro Por unos segundos Vean por ejemplo Acá puedo jugar Tranquilamente Gráficos Marcos por segundo Muy buena experiencia Nunca me dio Ni un solo problema Para no estar jugando Además la pantalla amplia Buena sensibilidad O sea De verdad es que Muy bueno para jugar O sea Definitivamente no Recuerden que no Porque no tenga un procesador De última generación Significa que te va Estar dando una mala experiencia Hoy en día Hoy en día Los juegos están muy bien optimizados Por lo tanto También es una ventaja Para todos los equipos Y el Snapdragon 730 No es un mal procesador Para nada Por el precio Si hay otros procesadores Más rápidos Que te pueden estar dando Una experiencia Un poco más completa En el juego Pero si no eres muy exigente Si eres ligeramente exigente Si estás buscando Una buena reproducción De juego El OneFishing Plus Se lo va a estar corriendo Y bueno Como ven todos sabemos Que está muy bien optimizado Entonces Que te parece Si te muestro un poco El Fortnite El Fornito Bueno por acá Que estamos ya En el Fortnite ¿Dónde está mi equipo? Siempre pierde mi equipo Aquí es donde ya Se siente ya El Snapdragon 730 Sabes O sea Donde de la nada Tienes esos tironcitos Te da una experiencia En general fluida Pero si te deja A desear un poco El apartado de Gráficos No tanto experiencia De juegos Sino gráficos Donde pues Definitivamente Se empiezan a ver Unas cositas borrosas Algunas cosas Tardan en cargar Animaciones decentes Por ejemplo Aquí el logo Se te tarda un poquito En cargar Y son cosas Que tal vez no se ven Muy bien en la cámara Pero en la vida real Ya es cuando te das Un poco más de cuenta Ahorita por ejemplo Está trabandeando Un poquito Ponemos por acá Vean Tenemos una buena Ahora si que Decencia De calidad Buenas vibraciones Animaciones como tal Buenas Pero que es lo que falta aquí Pues falta mucho detalle Detalle que Otros equipos Con un procesador Obviamente ya más poderoso Te lo van a estar dando Pero como tal Pues si te gusta Jugar el Fortnite Que es un juego Bastante demandante Pero bueno Fortnite Ahí está una prueba Recuerda que Vas a poder estar viendo Opiniones completas En el apartado De El video completo De rendimiento Que ya está disponible También en el canal Y bueno Terminamos con el vlog De hoy Tenemos un 14% De batería restante Al igual que 28 horas de uso En total Desde la última carga Y 7 horas Casi 8 horas De pantalla Con 14% de batería Se me hace Bastante Bastante bien Motorraduan Fusion Definitivamente Pudo soportar Muy buen uso Definitivamente Te va a estar dando Los 2 días de uso Sin problema Alguno A unos amigos Le estuvo dando Hasta 8, 9, 10 horas De pantalla Entonces En batería Este equipo lo tiene 18 watts de carga Creo que se compensa Bastante Dejarlo Una noche cargando Lo despiertas Al día siguiente Ya sin el cargador Y sin problema Uno te va a estar dando La batería Todo el día Entonces Pues bueno Espero que te guste Este video Hace mucho Que no regresaba Por acá En este formato Si te gustó Déjame en los comentarios Para hacer más videos Como estos Y te mando un abrazo Cuídate mucho Su zona a distancia Y por supuesto Dicho esto Yo soy José Ramos Del canal José H7 Y te veo en la siguiente Bye Y te veo en la siguiente